La duquesa de York ha dicho en su entrevista más reciente que princesa Diana habría estado, obsesionada, con sus pequeños nietos. Sarah Ferguson le dijo a la revista People que a Diana, le encantaba, estar cerca de sus dos hijos cuando eran pequeños y que lo habría aprobado. Kat, la duquesa de Cambridge y Meghan Markle, ya que cada uno tiene su propia voz. Fergie dijo, ella estaría muy orgullosa de sus hijos y sus esposas. Y ella sería como yo, obsesionada con sus nietos. Porque eso es lo que amaba. Si estuviera sentada conmigo en este momento, sé que diría, estoy muy orgullosa de mis dos hijos y de las maravillosas esposas que han elegido. Cada uno tiene su propia voz. Ni Kate ni Meghan Markle conocieron a la princesa Diana, ya que murió en 1997, pero ambas han sido comparadas repetidamente con su difunta suegra en términos de estilo y carácter. Sarah Ferguson también reveló que la princesa de Gales había, adorado, a sus dos sobrinas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. La duquesa de York y la princesa Diana habían sido amigas cercanas desde que eran adolescentes y se convirtieron en mejores amigas después de casarse con miembros de la familia real. De hecho, Diana había sido la responsable de presentarle a Fergie a su futuro esposo, el príncipe Andrew, después de que ella la invitará a acompañar a la familia real a las carreras de Ascot. Si la princesa Diana estuviera viva, sería la abuela de cinco niños pequeños. El príncipe George, de siete años, la princesa Charlotte, de seis y el príncipe Louis, de tres, son los hijos de su hijo mayor, el príncipe William, y su esposa Catherine. El príncipe Harry y Meghan Markle le dieron la bienvenida a su segunda hija, Lilibet Diana, el 4 de junio. Ya eran padres de Archie Harrison, de dos años. Durante su vida, Diana fue conocida por su amor a los niños y anteriormente había trabajado como asistente de guardería y niñera antes de casarse con el príncipe de Gales. Murió en 1997 a la edad de 36 años tras un fatal accidente automovilístico en París. Aunque el príncipe William y el príncipe Harry han tenido una relación tensa durante los últimos años, se reunieron el 1 de julio para develar una estatua en honor de su madre. La estatua representa a Diana de pie con tres niños pequeños y ha sido colocada en el jardín hundido del palacio de Kensington. ¡Gracias! 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 Gracias.